¿Qué tal? Muy buenas tardes, un placer poder saludarle el día de hoy. Hoy es 10 de noviembre del 2010, miércoles mitad de semana. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en 10 noticias y empezando con la información climatológica, pues le comento que tenemos una temperatura de los 29 grados aproximadamente, el cielo está a este momento es parcialmente nublado y los vientos son provenientes del sur sureste a 26 kilómetros por hora. La humedad que registramos en este momento es de un 60% y en la probabilidad de precipitación tenemos solamente un 10%. Por la noche estaremos alcanzando una temperatura como mínima de los 18 grados en centígrados con cielo mayormente despejado y vientos del sureste a 16 kilómetros por hora. La humedad máxima para esta noche es de un 86% y en la probabilidad de precipitación registramos solamente un 10%. Pues estas fueron las condiciones actuales, recuerde que yo regreso en un momento más con mucho más detalles.